¡Hola chicos! ¡Muy buenas a todos! Estamos aquí en Modern Warfare 3 y este es el tercer capítulo de Road to Raper a Cuchillo. Sí, Raper a Cuchillo. Y bueno, hoy he hecho unos pequeños cambios que ha sido ponerme esta pistola para correr más. ¡No! También me he cambiado una táctica que llevaba... Bueno, bueno. Espera, que me tengo que concentrar porque si no me van a joder. También me... una ventaja que llevaba para... No sé si... Ahora no me acuerdo ni qué ventaja he cambiado, pero... ¡No! ¡Empezamos mal! Bueno, he cambiado una ventaja para ser todo más guay y más bonito, pero de momento no lo está haciendo, así que igual me tengo que pensar cambiarlo otra vez. Bueno, veo un Franco allí. ¡Uh! Mira, meto ese cuchillo, chaval. ¡Fua! Y me voy de fiesta. Me voy de fiesta. Tengo que robar un cuchillo por aquí. A ver quién se lo robó. ¿Quién quiere ser el afortunado o tú? Dame tu cuchillo. ¡Pues no! Bueno, creo que esta partida va a estar bastante difícil. ¿Eh? Porque esta gente pega desde muy lejos y a mi cuchillo no llega... ¡No llega hasta ahí! Encima pegan de cerca y de lejos y esto es una mierda. Bueno, esta va a ser una especie de partida parecida a la primera que jugué en la que maté uno. Igual no mata a nadie. Venga, tío. Esto da asco. Macho, ahí... todos escondidos. ¡Váte vas a cagar, chaval! ¿No te vas a cagar porque sois dos? ¿Eh? Bueno. Bueno, bien. Ahora mismo no sé qué cojones hacer. No sé. No tengo ni idea de qué cojones hacer. Me voy a bajar de aquí porque se me va a meter un francazo. ¿Que te cagas? No sé qué cojones hacer porque... No sé desde dónde tirarles los cuchillos. No sé nada. Desde ahí. Muy bien. Tú has sido el primer experimento. Desde ahí... Bueno. El puñetero franco de los cojones. Bueno, hemos conseguido matar a uno, chicos. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Buah! ¡Me lo roban! ¡Me lo roban! ¡Me lo...! ¡No, tío! ¡Fua! Tengo que aprender a llevar bien este cuchillo. ¡Buah! Me han robado a uno. Yo solo digo eso. Y encima de esto, ¿está complicado? Me roban a gente. ¡Uh! ¡Buah! A este le cojo por detrás. ¡No me jodas! ¡Qué falso, tío! Bueno, uno llevamos. ¡Viva! Bueno, lo he dicho. Está... Bueno, y ahora aquí haciendo el tonto. Bueno. ¡Uh! Si hago esa baja, dejo el Roastu, tío. Y no he soltado el cuchillo. Soy un pudo in... Vale, ahí me como la granada. Venga, pues francos por todos lados. Esto es una auténtica mierda. No voy a darle a nadie con mi cuchillo. Va a ser un... ¡Fail, Roastu! Me va a bajar todas las putas estadísticas. Y... Esto va a ser una mierda. En botella. Vamos a ver por aquí si encontramos a alguien. No va a haber algún franquillo por aquí. Quieto. Que quiero su cuchillito. Su dosis de cuchillo. Sí, por favor. Trégame una dosis de cuchillo. Vale, allá voy. Que no. Que están todos campeando por ahí. No quieren que les de cuchillo. No queréis cuchillo. No queréis cuchillo. Venir todos... ¡Toma! ¡No le meto el cuchillo de los cojones! Bueno. Lo he dicho en el otro vídeo. Tengo que hacerle caso al suscriptor. Y darle al hombre. Porque si no se me van arriba. Como podéis comprobar. A ver quién hay. No me jodas por detrás. Buah, tío. Tío, 1-11. 1-11. ¡Qué vergüenza! ¡No es imposible! Me ha tocado con los más pros. Bueno. Más pros. Más camperos. Más... ¡Oh! ¡Diana! Tengo los huevecillos, ¿eh? Por detrás. Bueno. Voy a intentar hacer ultra bajas. Porque ya que esto que veis que es imposible, macho. Y ahora sí lo subiré igual. Aunque sea imposible. Pues lo subiré. Porque me gusta subir cosas imposibles. ¿Sabéis? ¡Toma! Aguafiestas. ¡Pues te jodes, cabrón! Por... Por... ¡Oh! ¡Oh! Me he comido toda la escopeta, tío. Le ha faltado meterme el puto cañón en la boca. ¡Lol! Bueno, bueno. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué bajón, tío! Bueno, bueno. Os adelanto. Esa baja la voy a poner al final en un bonito bonus clip. Que os lo pondré en... Título. Al igual que todas las bajas super impresionantes que os hago. O sea, una de momento, sin ver. Que tampoco ha sido para tanto, pero bueno. No, bueno. ¡A la mierda, puta! ¡Joder! Bueno, las super bajas, ya os digo. Os poné al final bonus clips. De lo que me parezca. Ah, se me agacha ese hijo puta. Ya ni al cuerpo. Lo dicho. Os pondré un bonus clip por tercera vez consecutiva. Lo siento por ser tan pesado, pero es que... No, tío. No saldrá ahí en plan... ¡Diana! ¡Sí! ¡Eres el mejor Kerman! ¡No! Mejor me mata el helicóptero. Y así todos son mejores menos yo. ¡Lol! ¡No! ¡No quiero que me mate el helicóptero! ¡Ah! ¿De dónde ha salido ese, tío? ¡Qué ful! Bueno, ahí os va a dar un poquito de lag. Que me ha dado un bajón estas cosas. ¡Sí! ¡Uh! ¡Otra que va para el bonus clip! Le he salvado a mi compañero, tío. Ahí me tendrían que haber dado un chupachús por lo menos. Un chupachús, tío. O algo. Un premio. Luego no me dan nada, tío. Ni subo de nivel ni hostias. ¡47, tío! ¡Uh! ¡Me mata! Me escondo. ¡Venga, LOL! ¡Tío, LOL! Está cargando y me mata. ¡Tócate los cojones! Pero a dos manos encima o a tres y tienes tres. Tócate las tres porque, madre de amor hermoso, tío. Sí, hijo de puta. Ya correrás, ya. Bueno, 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 bueno. Aquí se demuestra lo malo que sé con el cuchillo. No sé ni apuntar. Un tío quieto delante mío. Y no le doy, amigos. No le doy. Vamos a ver. Por aquí tiene que haber otro. ¡Corre, Kerman! ¡Roba algo! Voy a estar aquí. En plan, soy todo pro. Te espero aquí porque tú no sabes... Mira este. ¿Qué hay uno? ¿Qué hay uno? ¡Hala, tío! No llego, tío. Bueno, esto se va a acabar, chicos. Llevan 7.300 puntos y esto va a ser un fail impresionante. Cinco bajas. Me ha matado 22 veces. Voy a hacer la muerte de la semana. No, no hay muerte de la semana de bonos. Hasta aquí llega el capítulo de hoy. Bueno, me pone ahí que hermano chico no comen. Voy a ponerles algo. Voy con el cuchillo. Bueno, chicos, si os ha gustado el like, favoritos, suscribiros a mi canal y hasta luego.